Ayer se hacen una serie de anuncios en donde pues no entendemos si una sola persona va a gobernar la ciudad o va a ser propuesta para gobernar la ciudad o va a ser un asunto de monstruo de tres o cuatro cabezas. No acabamos de entender porque si el Congreso así lo determina y la propuesta Martí Batres para quedarse como jefe de gobierno es la que conserva o se queda pues él tendrá que asumir con plenitud las facultades de jefe de gobierno y parece que este asunto de, bueno yo pregunto pues si hay una falla en el metro van a llegar los tres si hay un conflicto político en la ciudad va a ser, hay que hablar con los tres o qué va a pasar me parece que esa es la peor noticia porque la ciudad requiere también certeza de quién va a tomar las decisiones no solamente en términos de los alcaldes, de quién van a hablar los sindicatos, con quién van a hablar los grupos de interés de la ciudad con quién van a hablar los empresarios de esta ciudad, quién va a tomar las decisiones en esta ciudad. ¡Gracias!